Muy buenos días para todos, otro lunes más de Expedición al Biceleste. Hoy no feriado, hoy es un día normal, un día común, un día corriente en una semana donde ya empezamos a vislumbrar las fiestas, donde empezamos a vislumbrar lo que va a ser el fin de año, un fin de año que sin lugar a duda va a ser diferente teniendo en cuenta el año particular que pasamos. Así que vamos a estar sin lugar a duda tratando de disfrutar lo que es un cierre del año y esperemos que el 2021 venga disfrazado de otra cosa, ¿no? Porque la verdad que lo de este año fue bastante particular. Así que bueno, veremos durante una hora la actuación de los argentinos, algunos destacados, algunos muy destacados, el pibe Escola siempre dando que hablar. Hemos sumado un pibe nuevo, un chico que se está desarrollando en la NBA, así que es otro de los argentinos que también estaremos incorporando en los días lunes de Expedición al Biceleste. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo esto y mucho más, justo seguramente a la que va a estar hablando mucho más de los partidos, porque el fin de semana ve y mucho básquetbol, así que estimo que este fin de semana no ha sido de la excepción, o no es así. Y son Dupatoco, ¿cómo anda, Yson? No, para nada que fue así, de hecho vimos un montón de actividad. Bueno, aprovechando también que había muy poquito de Liga Nacional para ver, así que tuvimos el fin de semana para ver un poquito de la Liga de España, obviamente. Vimos el partido de Lautaro López en Eslovaquia, estuvimos viendo también a las chicas en la Liga Endesa, así que un poquito de todas las ligas, algo de Japón también. Increíblemente vimos partidos de la Liga de Japón en diferido, obviamente, porque son muy temprano a la mañana y no había forma de levantarse temprano, pero por suerte sí, viendo un montón de básquet, viendo el debut de este pibito, como bien decíamos, si bien no es oficial todavía, es un amistoso de pretemporada, la llegada de Facu Campasso a la NBA, creo que nos tuvo a todos ahí expectantes, con nervios y con ansiedad, incluso en la previa en algunos casos. Y la verdad, hay un montón para hablar de lo que hizo, de lo que puede llegar a ser. Tiene un partido, un par de partidos más de pretemporada todavía, antes de debutar oficialmente en la NBA, pero creo que con este primer paso, con este primer juego, dejó a más de uno sorprendido, a más de uno de esos que en la previa decía quién es, de dónde viene, che, un jugador de España, no es un pibe tampoco. Se dijeron muchas cosas, sobre todo desde el lado de hinchas o de prensa de Estados Unidos, que quizás no conocen tanto de lo que puede pasar en España, a pesar de ser una de las mejores ligas del mundo. Pero creo que Facu Campasso cayó a más de uno, como ya nos tiene acostumbrados, desde que estaba en Peñarol. Así que súper felices por su debut. Y bueno, será uno también de los destacados de esta semana para Expedición. Así es. El próximo miércoles estará jugando a las 11 de la noche contra Portland. Después va a estar jugando el viernes 18, también contra Portland a las 11 de la noche. Así que dos partidos ante los Trailblazers para el equipo de Facu Campasso. Mientras vemos imágenes, obviamente, vía falta técnica, que dieron un golpe en la mesa con la cantidad de reproducciones. Creo que no lo esperaban ni loco eso, pero bueno. Bueno, es un recurso, ¿no? Es un recurso que se viene dando de hace mucho, donde siempre... De hecho, te iba a decir, te voy a confesar algo. Vi el arranque del partido y dije, voy a capturar cuando sale a la cancha. Y después, cuando había capturado la salida a la cancha, hacía dos minutos que ustedes ya habían publicado eso. Y dije, más sí, que laburen ellos y no voy a andar haciendo yo laburo al cuete, porque sabía que venía bastante... Estaban bastante atentos a esa cuestión. Así que bueno, los deje a ustedes. La verdad que, como bien decíamos, no esperábamos para nada el tema de la repercusión. Si bien nos imaginábamos que todo el país iba a estar pendiente de... Al menos todo el país dentro del ambiente del básquet, obviamente, iba a estar pendiente de esto. No esperábamos tanta repercusión. No solamente con el video que estamos viendo ahora, que es lo que quedó anotado en la planilla de FACU, los puntos, las asistencias, sino también con el que subimos ayer. Aprovecho, perdón, y paso el chivo. Por si no lo vieron, hicimos otro video con todas esas cosas que no llegaron a estar en planilla. Por ejemplo, hay un par de asistencias que en NBA no se computan, que son las que van a un pase cuando hay falta. Acá en FIBA, si hay un tiro libre convertido, se anota la asistencia. Bueno, en NBA esto no pasa. Hay un par de esas también. Todos aquellos pases que fueron lujosos y que lamentablemente no llegaron a hacer conversión de parte de algunos de los compañeros. Es justamente este video que estamos viendo ahora. Cuestiones defensivas también, que era mucho de lo que se habló en la previa, de que se le iba a complicar, que no iba a poder defender. Bueno, me parece que demostró que es todo lo contrario. Así que este compacto, que por si no lo vieron, está en el canal de YouTube, solamente, no en Twitter. Así que obviamente toda persona que lo comparta, que lo vea, para nosotros es una ayuda enorme. Y bueno, todo sea por Facu, ¿no? Así es. El debut oficial va a ser el 23 de diciembre, el jueves 23 de diciembre, donde va a estar jugando contra Sacramento Kings. Y después va a estar jugando en la jornada de Navidad. Ya pasado al 26, teniendo en cuenta que el partido arranca 0-30 allá del 26, va a estar jugando entre los Ángeles Clippers. El otro equipo de Los Ángeles volvió a ser, después del último título de los Lakers. Así que va a tener dos buenos partidos. El primero, quizá un poco más tranquilo, pero bueno, una vez que arranque la NBA, ya que pasaste un chivo, paso yo el otro chivo. En mi cuenta de Twitter publiqué el calendario de bolsillo de los partidos de Denver. Y hago dos aclaraciones con respecto a esto. No son todos los partidos, porque solamente se publicaron los 36 iniciales. No se publicó el calendario completo. A esos 36 van adosados otros 36, porque son 72 partidos de temporada regular. Así que solamente son esos partidos los que salieron publicados y los que están en ese mini calendario. Y por otro lado, la aclaración de que los partidos que figuran 0-0-30 figuran con la fecha del día anterior, porque es el calendario en horario nuestro, pero el horario de ellos están dentro del día que se juega la fecha. Entonces, por ejemplo, el 25 de diciembre, 0-30, ya pasa a ser para nosotros el 26. Pero bueno, en el calendario figura con fecha de Navidad, porque es la jornada esa extensa de Navidad. Qué lindo verlo recién a Jamal Murray, recibiéndolo en el banco de suplente a Facundo Campasso. Me parece que va a ser una de las imágenes que se van a ver y mucho. Me gusta este video de los intangibles, ¿no? De lo que no figura tanto en planilla, el diálogo ahí de Jamal con Facundo, la risa de Facundo también dentro de la cancha. El pibe este se divierte a donde esté y verlo con una sonrisa también me parece que es un factor fundamental, teniendo en cuenta de que esté en Madrid, esté en Denver, esté en la estratosfera o en Marte, siempre va a estar con una sonrisa en la boca y eso es lo que me parece que le incrementa esa confianza, ¿no? De donde esté jugando me parece que lo va a hacer. Y bien, bien, mal, regular, pero siempre va a estar con esa sonrisa. Y destaco algo que también decía Fabián hoy por la mañana, paciencia, paciencia. O sea, nosotros desde los comunicadores, o sea, tratemos de no ponernos en la platea y sí ubicarnos en el lugar del periodista y tener paciencia, ¿no? No exigir que meta 20 puntos, 30 puntos al partido porque nosotros me parece que tenemos que poner un poquitito los puntos en esas cuestiones y los pies sobre la tierra, de que Campasso puede jugar en temporada regular quizás 5 minutos. O sea, quizás nos tope en la boca y juegue más de 20, pero puede pasar que juegue 5 minutos teniendo en cuenta que ya en temporada regular va a haber que ganar los partidos, ¿no? Tal cual, que sobre todo parte de los hinchas y de la prensa tengan la paciencia sabiendo que es un camino largo, que a pesar de tener 29 años es un rookie en la NBA y es entendible que el entrenador pueda tardar también en sumarle sus minutos en cancha. Se los va a ir ganando sin ningún tipo de dudas. A esta altura creo que cualquier cosa que se pueda decir ya queda vieja incluso. Creo que Facu demostró desde el principio de lo que es capaz. Incluso cuando tenía todo en contra en la Liga Nacional logró llegar la titularidad por una baja de Tato Rodríguez, por ese problema cardíaco que lo tuvo y a pesar de saltar tan de repente se hizo dueño del equipo, salió campeón, fue MVP, hizo absolutamente de todo y siempre con el tema de la duda de si el físico le iba a permitir o no hacerlo. A esta altura creo que es obvio que sí, que es un tema que si bien es importante obviamente en el mundo del básquet, el corazón y los huevos muchas veces le puede ganar al tema de la falta de centímetros y Facu sin lugar a dudas es un referente de esto, así que no tengo dudas que le va a ir muy bien. Muy bien, mientras la mamá de Kevin, de mi pobre angelito, viene corriendo por el medio del pasillo, nos está también diciendo arranquen con el programa y arranquen con las estadísticas de todos los argentinos por el mundo porque más allá de Campasso, hubo otro base y arranco por este particularmente porque hubo un base perdido en Eslovaquia y no era Kevin tampoco, hablamos de Lautaro López donde tuvo una gran semana y particularmente tuvo una gran semana individualmente y una gran semana también como equipo porque ganar dos partidos consecutivos en el reintegro de la competencia, donde volvió a tener competencia y donde ganó claramente, porque fue un 95-76, esto fue el día 9 y un 104-89 en el día sábado y particularmente e individualmente logró 19 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias ante el Sanlova y 23 puntos, 13 rebotes y vamos a ponerse la décima asistencia, moralmente fue la décima en los dos partidos jugando 37 minutos, así que dos victorias importantes para un Inter Bratislava que ahora se ubica en el quinto lugar, que a pesar de que tiene récord negativo, sigue bastante bien prendidito ahí en un torneo donde tiene 8 equipos y bueno, marcha en el quinto lugar. Exacto, bueno, igual subió con estas dos victorias un par de posiciones hace un par de semanas cuando la competencia estaba parada, recordamos, no estaba parada por cosas de COVID ni nada, tenía un parate considerable de un par de semanas, estaba séptimo, así que mal que mal me parece que estas victorias obviamente le vienen bien, si bien también es cierto que clasifican prácticamente todos a la segunda etapa del campeonato, es un formato medio raro, ya lo hemos hablado, pero la verdad que Lautaro en estos dos partidos la rompió, hubo gritos al televisor con esa última asistencia, dejó un compañero solo abajo del aro y el compañero la volvió a pasar, ¿por qué? ¿qué te hizo el chico? Dale la décima asistencia, un tripe doble para él, me parece que hubiera sido más que importante, se lo ve también más contento, más confiado en esta liga de Eslovaquia, así que sin lugar a duda también otro de los destacados para esta semana. Así es, bueno, ahora vaya para donde usted quiera, porque yo arranqué por donde quise, así que usted haga lo mismo. Bueno, no, yo voy a ir más por el lado regular que hacemos generalmente, me voy a ir a España, porque creo que hubo victorias importantes, sobre todo en la jornada de ayer, voy a arrancar con la que a mí me pareció más importante, por lo menos para Argentina, que fue la victoria del Zaragoza, que sumó dos victorias en esta semana, jugó partido entre semana, con estas dos victorias de Sergio Hernández, sus dos primeras en la Liga Española, la primera ante el Moran Bank Andorra, 98 a 83, con un muy buen partido de Nico Brusino, 16 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en 22 minutos. En la de ayer, la victoria ante el Bilbao Basket, aplastante victoria, la verdad, no le dio ni una chance, no lo dejó reaccionar en ningún momento del partido, victoria 105 a 76, 7 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para el argentino, para el cañadiense Nico Brusino, con estas dos victorias, récord de cuatro victorias y 10 derrotas para el Zaragoza, que está en el puesto número 14 de la competencia. Así es, yo me voy por el otro destacado y en un sencillo homenaje en lo que respecta al Hipuscoa, fue una victoria y una derrota, porque entre semana había jugado el partido por la 14, por la que se jugó después del fin de semana, había jugado contra el Ucán Murcia y perdió 90 a 73, ahí Lucas Facciano sumó 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, pero finalmente ayer, por la décima, ahora sí, postergado, contra el Moravanca Andorra, el Moravanca Andorra que jugó todos los días. El Moravanca Andorra que debe mil partidos, sí. Claro, encima que le tocaron los casos del COVID, ahora lo metieron a hacer 6 partidos en una semana, así que bueno, perdió el Andorra, 86-82 y finalmente brazo extendido, puño cerrado y todos a gritar, porque ganó su segundo partido de la competencia de Hipuscoa, acá sí, con una muy buena y destacada actuación de Lucas Facciano, con 12 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias en 36 minutos en canche. Me quedo con este detalle porque no venía jugando tanto tiempo Lucas, alternaba la base con el dominicano Brandone Francis y bueno, Brandone quedó en el banco y Lucas lo aprovechó. Digo Brandone porque las veces que lo escuché, le escuché decir Brandone. Para mí era Brandon, pero bueno, viste que los dominicanos lo dicen muy latino. Así que bueno, buena victoria para el Hipuscoa, ojalá sea un pequeño salto hacia la victoria ante un Morabán Cantorra, como decíamos, baqueteado por los partidos. Totalmente. Siguiendo también con lo que respecta, para seguirte tu juego, a la Liga Endesa nos vamos a quizás a una de las victorias menos sorpresivas, si se quiere. Hablamos del Real Madrid que sigue invicto en esta competencia récord de 14-0. Me parece realmente impareble, va a ser noticia cuando pierde el primero, el Real Madrid en esta temporada. Ante la Unicaja Málaga, ayer victoria 91-84 con un partidazo de Tortudec. 16.7 rebotes y 3 asistencias en 30 minutos. Un Tortudec que después de ciertos rumores que se habían escuchado del tema de renovación de contrato, salida a la NBA, se dijeron muchas cosas. Finalmente ayer leíamos a un colega español, no recuerdo en este momento el nombre, que decía que había una mejora de contrato y una posible firma por dos temporadas para Tortudec en Real Madrid. Así que es muy posible que se quede ahí en España. Una muy buena noticia para él. Básicamente no había malas noticias, era o la NBA o quedarse en el Real Madrid. La verdad, ninguna venía mal. Pero posiblemente ya pronto se esté anunciando esta continuidad de Tortudec en el Real Madrid. Por el lado de Nicola Provítola jugó 18 minutos, donde anotó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. En lo que repetimos fue victoria del Real Madrid, 91-84. Otro que ganó también fue el Manresa de Juan Pibaulé. Le ganó al Juventud de Badalona una importante victoria para el conjunto de Manresa. 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia en 17 minutos en el equipo que recuperó. Y me parece que es una pieza fundamental, como es el dominicano Eulis Báez. Así que volvió Eulis y volvió la victoria a Manresa por 5. Le ganó a Juventud de Badalona. Así que ahora está ubicado en un mentiroso décimo lugar con récord de 7 y 6 hasta que no se pongan al día en la Liga Andesa. Ya de a poquito van llegando a ponerse al día. Así que está medio acomodada la tabla de posiciones. Pero bueno, nuestro décimo puesto teniendo en cuenta los puntos. Nosotros hacemos lo que no hace la Liga Nacional. Tenemos en cuenta los puntos, no los porcentajes. Así que récord de 7 victorias, 6 derrotas para el Maxi Manresa de Juan Pibaulet. También esperando su chance, ¿no? Hablando de NBA, porque digo, ya fue drafteado. Brooklyn lo espera. Así que imagínate en un par de años tener 3 o 4. La posibilidad siempre está. Así que bienvenido sea. Yendo también a lo más alto de la tabla, uno de los puestos más altos. Hablando en el podio, al menos en el nuestro, el triunfo del Barcelona ante el Obradoiro. 78 a 75. Poquitos minutos para Leandro Volmaro. Solamente 6. Donde sumó dos puntos con una asistencia de... Que está ahí también. Hay ciertos rumores de ver si se queda, si se va, si el técnico lo deja, si no quiere. Así que también el Barcelona entra en este mar de rumores y de posibilidades de salida del francés. Le di un par de minutitos a Leandro Volmaro, que se despachó con estos dos puntos y nada más en su planilla. Para el Real Madrid, 11 victorias... Para el Real Madrid, para el Barcelona, perdón. 11 victorias y 3 derrotas en esta Liga Endesa, que lo ponen en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Muy bien. Una asistencia muy campasesca, ¿no? De tu amigo Hortel. Hortel, sí. Hay que ver con... ¿Qué pasa con él? Hay que ver. Claro. Y el otro que jugó también fue Vildosa, que volvió a la actividad. Un rebote, 3 asistencias. Poquitos en cancha, 9 minutos. De a poco va volviendo el marplatense Luca. Buena victoria también del Vascoña, que está ubicado en el cuarto lugar. Récord de 10 victorias, 4 derrotas, ante el Real Betis. 77 a 73. Así que bueno. Otro que ganó con un saldo absolutamente positivo, podríamos decir, porque la única derrota fue la de Gipúzcoa. Claro. Pero después ganó, así que compensó. Así que bueno. Saldo súper positivo para los argentinos en España, particularmente en la Liga CB. Y siendo también a Leboro, el ascenso de España, hubo choque de argentinos porque jugaron el Palencia contra el Breogán. Fue victoria del Breogán 76 a 65. Jugó 8 minutos Mateo Díaz en el equipo con 2 puntos y 2 rebotes. Por el lado del Palencia para Lucho Mazzarelli, que va a estar hoy acá. Me adelanté, me parece con Aleboro. 9 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 30 minutos. Y para Nico Ricciotti, 9 puntos también, pero un rebote y 2 asistencias para el Vallense. Muy bien. Así que victoria para el equipo de Mateo Díaz. En Cobirán no jugó el capitán Alejandro Bortoluz. Y si lo hizo Gonzalo Bressan solamente 2 minutitos, pero perdió el Granada ante el Palma, ante el Mediterráneo Palma. Tampoco jugó Facu Corbalán, que la buena noticia de Facu Corbalán es que de a poquito se está moviendo, ya está corriendo. Así que en cualquier momento lo vamos a tener en cancha. Ya lo estimamos para 2021, para enero, fines de enero, principios de febrero, lo que estimaba él. Exacto. No creo que lo vayan a querer apurar tampoco, considerando que viene de una cirugía, que se tuvo que hacer una operación por la lesión, una fractura que tuvo. Así que imagino que lo van a ir llevando lentamente. Si bien el Huesca hoy está un poquito complicado con el récord, tiene un récord de 2-5, me parece que lo van a esperar un poquito más al ex Bahía Básquet. Yendo a Le Plata, a la tercera categoría, cuatro argentinos vieron la actividad. Dentro de los más destacados, Juan y Marcos. Está el compacto también en falta técnica, por si lo quieren ver. En lo que fue victoria ante la Roda, 64 a 49, 10 puntos, 5 rebotes, tres asistencias para el ex Peñarol de Mar del Plata en 26 minutos. Para el Barcelona B, un récord de 8 victorias y una derrota, el primer puesto, por el lado este de la Le Plata. Así es, el Benicarlo, que está décimo, con récord de 3-5, perdió contra el Navarra, con 5 puntos, una asistencia para Tomy Caballero, en 15 minutos, y también jugó el Centro Madrid. Dos partidos, uno de la cuarta fecha, y uno de la novena. Perdió los dos partidos. En el primer partido, buen partido de Agustín Barreiro, perdón por la repetición de la palabra, 14 puntos, tres rebotes y una asistencia en 32 minutos, y jugó 11 minutos, y solamente tomó dos rebotes. Y me sorprendió, quizás ese número, ante Juaristi. Bueno, dos derrotas que igualmente lo dejan con saldo positivo al equipo del Pipi, al equipo del Pipi Barreiro. Me sumo a la sorpresa de ayer, cuando vi los cero puntos de Pipi Barreiro. La verdad me sorprendió, y me gustó mucho esta jugada de Juan y Marcos. Ah, sí. El saque de fondo, le decimos la boba, lo primerió al rival, hermoso. Y también muchas gracias a Santi Belsa, que citaba, habíamos subido esa jugada por separado, recordando una jugada exactamente igual en Liga de Desarrollo, con Peñarol del Mar de Plata. Así que es bastante recurrente, no lo tienen escauteado a Juan y Marcos en la Lle Plata, así que atentos a esto. Así es, sí, cuando hay una mague y lo mandan a buscar pan, en este le hizo dormir la siestona, así que lo durmió al defensor, básicamente. A ver, hago un repaso rápido, porque hubo muy destacados en la Liga EVA, y arranco con Juan Martín Orellano, también lo destacaba la gente de Santa Fe Básquet, le mando un saludo muy grande a Carlitos Terradez, su titular, 14 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias en 39 minutos para Juan Martín Orellano, en una muy buena victoria ante el Vascoña, 79-73, en el Vascoña, finalmente jugó, después de mucho tiempo, Lucas Sigismonti, donde sumó 3 puntos y un rebote, así que destaco el duelo de Argentinos con esa muy buena actuación de Juan Martín Orellano. Así que si quiere seguir destacando, vamos por destacados de la Liga EVA. Dale, estoy totalmente de acuerdo, me voy a quedar con el Tuki Bulfoni, que está en el Castel, en lo que fue victoria ante el Brisasol Salou, lo voy a decir así, que es más fácil, 22 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en 31 minutos, me llamó mucho la atención la cantidad de minutos también, porque es un jugador ya de bastante edad y me sorprendió los 31 minutos, pero bueno, la verdad que la venía rompiendo, así que los 22 para Tuki Bulfoni, tiene uno de mis destacados en la Liga EVA. Muy bien, yo me voy al destacado del Martos, que voy a hablar de Leandro Furlan, gracias a toda la gente que por ahí nos pasa información, tratamos de manejar toda la información, por eso no es que seamos ni dictatoriales ni esas cuestiones, pero la manejamos la información, o sea, si hay algún jugador que está por ahí en alguna liga inferior a la que nosotros seguimos, pero nos tomamos el trabajito todos los lunes o los fines de semana de levantar toda la información, pero destaco lo de Leandro Furlan en el CB Martos, a pesar del récord 2 y 4, fue victoria ante el Benavís Costa del Sol, 72-61, a estos lo dejaron tomando el sol, más que nada, 29 puntos, 12 rebotes en 34 minutos para Leandro Furlan, así que ese es mi destacado, y mira, te dejé, te dejé, te dejé, como sé que, si vos querés hablar de Vicente, no lo voy a decir a Vicente, me voy a quedar con Guille Cassini, que tuvo dos buenas actuaciones, si bien una fue victoria y una fue derrota, la victoria 62-47 ante Estepona, con 14 puntos, 3 rebotes en 32 minutos, y la derrota ante Nova School, 70-80, pero con 16 puntos el argentino, así que me quedo también con esa doble jornada para él, con la doble decena de puntos en ambos juegos, te dejo el más destacado para vos. Y gracias a Guille, que siempre está atento a las publicaciones y siempre está retuiteando al marido de Maqui Durso, podemos decir. Exacto. Todavía Maqui Durso tiene un nombre un poco más importante para nosotros. El duelo de argentinos, porque el sagrado Cáceres rompió con la estructura normal de nuestras estadísticas y más que nada lo hizo Vicente Garelo, para los veteranos del básquetbol, el hijo de Javier Garelo, también jugador de la Liga Nacional, en duelo ante el Jerez también con representación argentina, pero me quedo con los 22 puntos. 20 rebotes al ángulo, se le aclavó a Facu Giorgi, en victoria 99-56 y en 31 minutos. Así que bueno y muy destacado para Vicente Garelo, que quizá, ¿quién le dice? El lunes que viene lo tenemos también en esta edición. ¿Y quién le dice que también podemos llegar a tener algún partidito, porque lo tenemos trabajando a destajo a Vicente Garelo buscando el partido de Alcer? Bueno, yo le sumo a la lista de gente que tenemos trabajando a Dani Mérida, le escribí esta mañana para aprovechar, sabiendo, bueno, que él está ahí en España, si tenía idea también dónde se puede llegar a conseguir, así que también lo tenemos trabajando a destajo a Dani Mérida para ver si se pueden conseguir los partidos de la Liga, Eva, se me cruzan las letras, te llevo si querés a Italia, ¿te parece? Espere, espere, porque ese partido en realidad también lo queremos conseguir, porque del otro lado Nico Maffei sumó 20 puntos, así que tendríamos los 22 puntos y 20 rebotes de Garelo y los 20 puntos de Maffei, así que ahí tendríamos para trabajar, igual de eso me hago yo cargo en absoluto, porque esos son mis editaditos de expedición, así que bueno, si conseguimos el partido va a estar bueno porque tendremos dos buenas actuaciones de argentinos en un enfrentamiento más allá de la abultada victoria, fíjate que Maffei sumó 20 de los 56 puntos del Cherez, así que muy destacado y muy importante lo de los argentinos en este duelo. Ahora sí, la dejo ir a Italia. Bueno, y voy a arrancar, si bien no fue una buena jornada la de Italia, la verdad, voy a arrancar con él, regreso más esperado, volvió a jugar el Triesta después de 1500 años en lo que fue derrota ante la Virtus Bolonia 60 a 77 con un muy buen partido de Marcos de Lía que estábamos en la duda de qué podía pasar si seguía, si no, bueno, nos sacó un poquito las dudas, 13 puntos, 4 rebotes para el argentino en 28 minutos, buena participación también para el Lobito Fernández que sumó 8 puntos y 6 asistencias, además también 4 rebotes para él en 18 minutos no jugó tanto pero bueno, la buena noticia me parece en esta Lega es la vuelta al Trieste después de más de dos meses habíamos dicho la semana pasada tenía partido supuestamente el fin de semana que tampoco pudo jugar en la anterior así que el destacado para mí es la vuelta si bien hubo derrota la vuelta del Trieste de la competencia me parece importante bien, yo me voy a quedar con Carlos Delfino a pesar de la derrota 78-70 del Carpenap Prociuto Pesaro ante el Fortitude Laboratiu Bologna este equipo donde jugó Delfino donde logró el ascenso ¿recordás? claro hace un par de temporadas 17 puntos 4 rebotes 5 asistencias 36 minutos para el lancha pero no alcanzó fue derrota ante el Bologna por 8 en este Pesaro que tiene récord de 4 victorias y 5 derrotas también estuvo Ariel Filho que sumó 5 puntos 3 rebotes y 1 asistencia y ahora sí te dejo lo del pibe porque siempre es tuyo Luis Escola es tuyo bueno muchas gracias fue derrota lamentablemente del Varese ante el Reggio Emilia 76-89 pero como siempre el goleador de la liga sigue siendo el goleador de la liga Luis Escola con 21 puntos 5 rebotes y 2 asistencias en 31 minutos de juego hablando de jugadores con edad que juega muchos minutos bueno 31 minutos para el argentino lamentablemente bueno una derrota más para el Varese que si bien venía de ganar 3 victorias y 7 derrotas hasta ahora en la competencia para el equipo de Luis que bueno pronto ya tendremos el compacto para que lo puedan ver en falda técnica muy bien y el Trento terminó ganando le ganó al Cantú 74-73 con la suga de cuello 5 puntos 4 rebotes 4 asistencias para el Toto Forrai para el capitán del equipo el Trento que también está jugando Eurocopa y un dato a destacar porque he descubierto ayer que bueno hemos charlado entre semana con respecto a la baja de la Virtus Roma de la competencia finalmente no seguirá jugando la Virtus Roma el torneo y se le han sacado todos los partidos de la Virtus Roma o sea no es que a partir de ahora todos los que deberían enfrentar a Virtus Roma ganan 20-0 sino que directamente sacaron todos los partidos de la Virtus Roma o sea que todos los que habían ganado o perdido contra el equipo romano no se suman en la tabla de posiciones así que hubo una modificación bastante general en lo que es la tabla de posiciones de Italia teniendo en cuenta que bueno todos estos partidos ya no cuentan más por eso en algunos casos por ejemplo el Trento tenía récord de 7 victorias y 5 derrotas bueno ahora quedó con 6 y 5 teniendo en cuenta que le sacaron ese partido que le había ganado al equipo que ya desistió de la competencia bueno antes de ir para el lado del ascenso le agradezco también a Leo que me pasa la data hay un acuerdo entre Marcos de Lía y el Trieste justamente para continuar por un mes más con esta duda que teníamos así que el argentino el interno argentino va a estar por lo menos un mes más está todavía la posibilidad de prolongar el contrato hasta final de temporada recordando que en realidad había venido por un reemplazo temporal por una lesión está la chance de que continúe hasta el final de la temporada pero bueno por ahora a los dos meses que tenía en un primer momento se le agrega una vez más a esta vuelta del Trieste a la competencia bueno la prolongación del contrato para Marcos del Día también muy bien importante fue Pulgar ¿no? o fue Leo el que le pasó la información no, no fue Leo fue Leo fue Leo con las otras manos ah porque Pulgar está Pulgar está en los controles claro Pulgar es mano izquierda Leo Margo es mano derecha Leo no está haciendo nada así que por eso puede levantar esta información el que está trabajando a destajo es Pulgar la llevo a Japón póngase el barbijo porque nos vamos a la divisional oeste bueno para destacamos algo con respecto a Italia todo el resto de los resultados y las actuaciones de los argentinos lo vamos a estar publicando hoy por la tarde en la cuenta de Twitter así que bueno nos queda todo lo que es la A2 y la B por eso saltamos a Japón y nos vamos con Marcos Mata tres partidos para el japonés Marcos Mata en esta semana desde la fecha la 20 a la 22 fueron tres victorias así que realmente importante la semana para Marcos Mata pero más que nada en lo individual porque no venía teniendo buenas actuaciones al menos no venía sumando puntos ahí lo vemos en un primer plano ahí dando la cara en un tiempo muerto antes del arranque del partido buen marco de público ¿no? hay gente o son no hay gente se mueven o son robot o hay gente hay dos opciones sí que bien hechos los robotitos 12.6 rebotes y cuatro asistencias en la victoria ante el Nara que no es ni Wanda ni Zaira 109.86 también fue victoria 92 a 91 ante el Kumamoto Volters 9.11 rebotes en 22 minutos en el segundo partido y ayer volvió a enfrentar al Kumamoto y fue victoria también 86.75 otra vez con 12 puntos así que bueno entre puntos rebotes y asistencias fue muy destacada la semana de Marcos Mata así que lo podemos poner ahí en el top 5 de destacados de la semana Marcos Mata hoy no lo no lo destaque o saludo saludo hay que saludar cuando ellos saludan hay que saludar así que el Saga tuvo una buena semana y entra ahí en el top 5 de los destacados de la semana estoy de acuerdo yo me voy a ir con otro de mis destacados antes de ir a la charla con el invitado que ya va a estar conectado en un ratito te voy a llevar a Brasil estamos un poquito más cerca pero sin lugar a dudas me parece que la semana del Chusito González merecía tener un poquito de aire en pantalla si bien el Flamengo sumó una derrota su primera en esta NBB la primera ante el Sao Paulo 68 a 80 el Chusito González 15 puntos 4 rebotes 1 asistencia en 26 minutos en ese juego 2 puntos 3 rebotes y 1 asistencia para Franco Balbi en la segunda victoria ante Paulistano 104 a 76 con 25 puntos del ex San Lorenzo 3 rebotes 1 asistencia también para él otra vez en 26 minutos para Franco Balbi 6 puntos 3 rebotes y 4 asistencias y por último en la otra victoria 90 a 73 ante Bauru 18 puntos 2 rebotes 1 asistencia en 33 minutos para Chusito y 15 puntos 3 rebotes 6 asistencias 1 caño lujo y de todo para Franco Balbi así que también las actuaciones de Flamengo están dentro de mis destacados esta semana muy bien una muy linda foto del Chusito González volcando la pelota así que muy buena la semana del Chusito que también lo destacaba hoy por la mañana 3x3 por eso me llamó la atención esa consecutividad de buenos puntos un voto de confianza me parece que va a ser más que nada para Nico Ferreira porque individualmente le fue muy bien al equipo no le fue tan bien porque sigue con récord de 1 y 8 pero los 20 puntos ante Piñeiros y los 17 puntos ante Sao Pablo sin lugar a duda muestran que Nico Ferreira está a la altura veremos si el equipo acompaña en este en un nuevo homenaje en un nuevo destaque de no juguemos con Conito juguemos con jugadores así que bueno para Dragon Top Super 9 Dragon Super Top 9 Dragon Super Top 9 nuestro voto de confianza a seguir adelante y destaco algo de Flamengo recordá cuando dije que ojo con Sao Pablo que puede llegar a ser quien le ponga la primera piedra a Flamengo nadie lo destaca porque sencillamente podía ser una pavada en ese momento pero bueno ahí estuvo San Pablo metiendo metiendo el batacazo ahí lo vemos a Nico Ferreira gracias siempre y destacamos y contra super destacamos el servicio de de con respecto a los videos así que ahí también tenemos la posibilidad de ver las asistencias los puntos de Nico Ferreira en el básquetbol brasileño tuvo destacada actuación también Pirotti pero perdió feo en el campo y también perdió el cerrado Basquetti ante Piñeiros con solamente un rebote en cuatro minutos para Agustín Ambrosino así que ahí terminamos brevemente el repaso de lo que fueron los argentinos por el mundo entre las chicas también hubo algunas destacadas mañana lo vamos a estar desarrollando más ampliamente en lo que es minutos para las pibas porque también hubo partidos postergados y partidos también que completaron un poco la grilla de juegos con duelos de argentinas con el regreso también del básquetbol universitario y algunas argentinas que también lo hicieron como Sol Castro que arrancó su temporada no arrancó bien pero arrancó Sol Castro arrancó Mara Marticioti también el básquetbol en Gran Bretaña así que bueno muy buenos destacados también dentro de las chicas y también en Euroliga porque Euroliga no lo repasamos pero fueron una victoria y dos derrotas en la semana porque perdió Barcelona porque ganó Real Madrid y porque perdió Vascollat en el Maccabi Tel Aviv bien veremos si está veremos si está conectado yo quiero descubrir si Luciano Mazzarelli está porque lo más importante y lo más lindo que tuvimos en la semana fue el regreso con puntos de Luciano Mazzarelli que nos tenía bastante preocupados o no Ison ¿cómo andas Lucho? ¿cómo va? todo bien es lo más importante de escucharte decir que está todo bien porque nos preocupamos con las cuatro derrotas consecutivas después nos preocupamos con tus números o sea nosotros sufrimos acá también Lucho sí sí fue un pasaje ahí medio con falta de confianza pero bueno ya pasó ahora bueno por suerte pudimos ganar de visitante ayer perdimos ahora tenemos un récord de 3-5 que no sé si esperábamos pero sabiendo que podemos revertirlo que los partidos que perdimos fueron ahí nomás que se nos fue al principio después en el tercer y cuarto cuarto volvimos con todo y perdimos los partidos por uno o dos puntos pero bueno ahora somos un jugador nuevo así que yo creo que va a ayudar mucho también fueron sorpresas luchos a derrotas o estaban en los planes o se les escapó directamente no no o sea no sé si sorpresas pero yo creo que se nos ha escapado partidos que podemos haber ganado que yo creo que éramos superiores al rival ayer por lo menos no pasó ellos fueron muy superiores nosotros tienen un tremendo equipo y la verdad que juegan muy bien y jugaron mejor que nosotros o el tercer cuarto que que tuvimos un parcial de 22-10 y nos pusimos en partido o empantándolo nos pudimos poner en juego pero pero bueno después en un cuarto se nos volvieron ahí pero después yo creo que con los demás equipos estuvimos palo a palo peleando más contra Coruña que también es un equipo que se armó para atender al ACB en la cancha de ellos también perdimos por dos puntos en la última bola que nos metieron sobre el final o sea también yo creo que es un conjunto de todos ¿no? de mala suerte de estar pasando para ahí un momento medio-medio pero bueno yo creo que se puede solucionar y que podemos salir adelante y en pretemporada habían tenido también varios juegos antes de arrancar oficialmente la Leboro donde el Palencia había sumado varias victorias puede ser que también hubo un poquito de confianza con esas victorias que por ahí condicionaron el arranque del Palencia en la Leboro no sé no sé si de confianza pero sí que vimos otra realidad o sea la verdad que en la pretemporada vimos un equipo muy intenso que hemos ganado a grandes equipos como Valladolid en su cancha porque una final de un torneo y después en la temporada perdimos allá o sea no sé si por exceso de confianza sino que el equipo no está jugando como en ese momento pero yo creo que el equipo puede volver a eso porque lo tuvo y lo tiene ayer en tercer cuarto se vio que se puede hacer en Coruña en segundo tiempo también se vio o sea falta mantener esa intensidad y ese juego los 40 minutos yo son 40-35 pero no solo 10 minutos o 15 porque en esos 25 minutos restantes te liquida el otro equipo Lucho ¿cómo estás vos individualmente? ¿cómo te sentís en la cancha en un año particular? ¿no? porque te fuiste para afuera buscaste la posibilidad de estar afuera y la segunda pregunta es ¿cómo está la dupla con Nico Ricciotti con el capitán? y ahora me estoy volviendo a sentir un poco un poco mejor hubo un pasaje de dos o tres partidos que no me sentía muy cómodo yo mismo con confianza que no me llegaba o sea yo ni confianza no me llegaba pero bueno fue ese partido pasado y en el ayer tuve confianza tuve mis tiros y los tomé así que que un poco un poco volvieron a tomar esas sensaciones que había tenido en el principio de la temporada y en la pretemporada así que yo creo que se va a dar y ahora tenemos nueve días para volver a jugar esta semana la verdad que fue dura porque tuvimos tres partidos en una semana y eso la verdad que es muy intenso con dos viajes encima y eso la verdad que ayer yo creo que un poco en un último cuarto se notó y bueno después con Nico de 10 es uno de los mejores jugadores de la categoría es el referente del equipo así que lo necesitamos con todo y está tiene una gran temporada y bueno ayer se lo vió un poco con los jueces pero bueno la verdad que esperemos que esté bien para el próximo partido se lo vio se lo vio enojado también en redes a Nico Ricciotti y a diferencia de lo que venías jugando en en liga nacional qué tanto y qué tan diferente o cuáles son las cosas diferentes que tiene lo que jugabas en argentina a los que estás jugando ahora en el éboros y principalmente físicamente los jugadores son más grandes tenés lituanos serbios que todos que no ocupan plaza extranjera bueno también tenés estadounidenses o sea ves muchos bueno españoles también en España pero ves muchos lituanos muchos serbios muchos de esas zonas que son jugadores físicamente grandes yo creo que más grandes que la liga allá son 12 jugadores o sea ya no te dejan jugar con 12 mayores acá hay 12 mayores por equipo tener dos jugadores por posición que pueden entrar y hacerle igual que titular que la verdad que hay muchos jugadores que se vienen a probar acá para pelear el salto al ACB y eso lo hace una liga muy peligrosa y muy competitiva yo creo que la principal la principal diferencia con la liga argentina es esa más que nada la rotación tan larga que tienen todos los equipos de tener dos jugadores por posición que la verdad que son muy buenos todos Lucho me quedo con el tema de la confianza porque digo siempre hacemos un análisis de los chicos que están afuera de los jugadores que se van para afuera digo y no voy a meterme en el terreno psicológico y muy lejos de eso no lo soy así que no quiero faltarle al respeto a los psicólogos pero digo ¿pudo haber influido el hecho de estar afuera de por ahí extrañar algo o solamente pasó por el juego? Te pregunto en absoluta confianza No, yo creo que ha pasado más por el juego me ha pasado también estando en Ferro que he tenido dos, tres partidos y después volví a jugar con confianza y eso me ha pasado varias veces en mi carrera la confianza pero bueno muchos jugadores sé pasar muchas veces hay jugadores que tienen toda una temporada entera que están más con confianza aunque no encajan con el equipo y después el otro año la rompen o sea pasa muchas veces a los jugadores yo creo que en un jugador la confianza es el 50% y el otro 50% básquet y calidad y técnico bueno lo otro porque sin confianza no se puede jugar entonces para mí es muy importante sentirme cómodo Bien Y también hablando digamos de lo que es ya temporada ya jugaron varios partidos de temporada oficial cómo lo ves al Palencia y para qué crees que está en esta temporada La verdad que si jugamos como veníamos jugando al principio de la temporada y la pretemporada lo veo muy bien y en algunos tramos de estos partidos lo veo muy bien para estar en cinco mejores y ir a por los fly-offs y pelear arriba pero todo depende si estamos en esa en esa en esa sincronía de estar así los 10 jugadores 12 que estamos para jugar en la misma sintonía quedando para el mismo lado con la intensidad que tuvimos yo creo que sin intensidad no podemos competir por el tema de que físicamente no somos el mejor equipo más apto así que sin intensidad no vamos a poder competir así que yo creo que si volvemos a retomar ese camino podemos ganar a cualquiera como lo hicimos y como en varios pasajes del partido contra Coruña o ayer lo hemos hecho así que si si vamos por ese camino estamos bien pero si vamos por la relajación y creo que somos no sé por talento vamos a ganar la verdad que ahí estamos mal así que hay que volver a lo que éramos antes ¿en cuánto cuánto cotiza la fecha libre que tengan que tienen este fin de semana teniendo en cuenta el descanso y después encima tienen un partido más y después las fiestas así que prepararse para un partido y prácticamente hacer después cómo está programado lo que viene después del partido del 22 ante el Melilla Sí, no, la verdad que cotiza mucho para preparar el partido para volver a retomar las sensaciones buenas para descansar porque hemos tenido un rajín muy importante en esta semana así que nos va a servir mucho para descansar para integrar al al jugador nuevo que trajimos así que nos va a servir mucho y bueno después para preparar el partido después bueno vienen las fiestas y también ahí nos ha decidido otra vez para prepararnos y seguir muchos equipos muchas ligas han empezado capaz que no también como esperaban y después repuntan y agarran ritmo bueno de hecho comunicaciones allá yo veo que empezó ocho partidos seguidos perdidos y ahora ganó tres, cuatro seguidos y se pone bien y es un equipo que se va a pelear arriba porque tiene buen equipo pero bueno son rachas y esperemos que esta pase y que podemos estar como sabemos y muchos de los que hablamos también con los argentinos que se fueron a jugar en categorías de ascensos es el tema de la diferencia entre cantidad de partidos si bien esta semana tuvieron carga por el tema de aplazados y toda la cuestión generalmente hacen un partido por semana ¿cuánto cambia también el tema del entrenamiento a la hora de estar en España con lo que venías haciendo en Argentina? Sí, el entrenamiento es diferente porque al tener una semana o sea al ir a entrenar el lunes y saber que jugas recién no sé el domingo el entrenador te puede exigir no sé jugar 5 contra 5 contra 4 contra 3 a la fula a probar situaciones de juego allá de jugar no sé jugar solo y jugar dentro de dos días no podés ir al otro día del partido sabiendo que a los dos días tienes otro y a exigirle a un jugador que entrene así al 100% 5 contra 5 porque no llega al partido sabiendo que encima las rotaciones son más cortas y la verdad que el entrenamiento busca o lo que el equipo busca es ganar el partido así que es muy diferente en ese sentido el tiempo que tienes en preparación de un partido y del equipo Bien, bien algunos mensajes de los oyentes y son Cristian de Loki nos dice le quedaría bien la de los Lakers yo voto y después dice si está Gia Smith ¿por qué no puede estar el Carmelo de las Pampas? Escuchate le quedó el lote del fan de Carmelo no hay vuelta atrás ya está el único bueno en Estados Unidos tenemos mucho pero en Argentina vamos a ser el único bueno pero guarda que la temporada en Portland no fue mala así que ahí te podés sumar bueno yo creo que algunos adeptos hemos enganchado sí claro que sí claro que sí Lucho así que bueno ahí tenés a tu club de fans como también tenés a la familia también hoy estaba atenta Alejandra estaba atento también Emi así que bueno qué mensaje para ellos te esperan para las fiestas o te quedás allá en España no no me quedo acá porque nosotros tenemos libre del 23 al 28 28 ya entrenamos de nuevo así que mi mamá viene para acá así que la vamos a pasar con ella y mi hermano que ya está acá bien bien o sea que un buen mensaje para Alejandra que estaba atenta a la nota así que le decimos que va a la no como que pesada la vas a estar con ella y le decís que pesada no no David da muy bien cosas importantes que hay que llevar de Argentina para España ahí está escuche le pedí alfajores bien dulce de leche no se usa o sea hay pero mucho no se usa y lo que más extraño no sé de comer postre no sé un alfajor perfecto principalmente eso el mate está subsanado o sea eso se puede no no yo no tomo no tomo mate ah bueno bien encima de Nico tampoco toma así que muy bien muy bien hizo tenés alguna preguntita más yo quiero tu pregunta esta es la pregunta la vamos a auspiciar en cualquier momento no lo voy a hacer para mí porque yo ya lo sé se le hemos preguntado en 3x3 pero para que la gente del público de la expedición albiceleste lo sepa cómo es el tema tuyo con pasaporte tenías español si no me equivoco vos ahora estás jugando como extranjero como ciudadano como estás en yo estoy jugando como español porque tengo DNI español perfecto eso es lo más importante no ocupar fichas trans para darte también la posibilidad el día de mañana de pegar el salto a la liga CB con eso siempre se sueña Lucho si es un sueño la verdad que sea una liga tan importante más que nada después de todo lo que me ha pasado a mí las dos roturas al ligamento la verdad que a veces pienso cuando me bajoneo por un partido malo o dos yo quería dejar de jugar y ahora soy una liga española muy buena con esta oportunidad la verdad que me hace ver el lado positivo y bueno nada eso y te digo nosotros cada vez que vemos un partido por eso te preguntaba lo de la parte psicológica porque cuando vemos tus números buenos nos alegramos cuando vemos tus números malos no es que nos entristecemos pero nos preocupamos como hacemos con todos los argentinos que están por el mundo y cuando vemos destacadas situaciones sin lugar a duda las destacamos y mucho pero somos bastante reservados cuando suman poquitos puntos y estamos alertas por eso sabiendo que puede pesar y mucho ese pasado que tuviste pero bueno hay que borrar empezar sin lugar a duda tu salida de la argentina fue ya una gran noticia y bueno ahora darle de comer a eso y es como que como campazo empezar de cero en la NBA lo tuyo fue empezar de cero una vez que te fuiste afuera así que ojalá que todos esos recuerdos queden borrados y empieces a a sumar a la bolsa cosas positivas así que Lucho te mando un abrazo grande gracias por tu tiempo muchas gracias te seguimos te seguimos así que ojalá que disfrutes de las fiestas ojalá que disfrutes de la plía también ahí cerca y bueno te seguiremos con tus números y ojalá sea una gran temporada para el Palencia para vos y para Nico Ricciotti bueno muchas gracias por el seguimiento ahí que los veo siempre como ven por Twitter por toda la información sigo siempre en la Liga Argentina yo también en el Fanta y Tenga que hace un trabajo tremendo también así que bueno les mando un abrazo y buenas fiestas un abrazo Lucho un abrazo grande ahí estaba Luciano Mazzarelli en su partida hacia España jugando en un destino Palencia que suena lindo a mí me gusta el destino Palencia me gusta el nombre como para ser hincha sí me gusta no para manguear porque lo estoy diciendo cuando se fue me gusta mucho la camiseta la violeta así que tirando la manga te das cuenta pero no pero lo dije después que se fuera Lucho porque si no queda como mangaso cuando Lucho ya no está digo que la camiseta está re linda la violeta me gusta mucho a pesar de ser violeta que no es un color muy que me guste pero la camiseta me parece súper dedicada así que mango mango para ser hincha del Palencia porque tiene camiseta linda qué dañina que sos con el violeta porque sabés que el violeta a mí me gusta más cuando viene combinado con el amarillo tipo púrpura más que violeta pero bueno violeta y amarillo no podés pedir más claro después le mando después le mando un mensaje dale no se lo dije al aire pero después le mando un mensaje aparte ya le dijeron que iba a ir a los Lakers mirá mirá Cristian De Locke claro así que todo tiene que ver con todo claro hoy no tenemos actividad de argentinos ¿no? nada nada de nada de nada claro bueno si como si fuera poco 10 partidos de Liga Nacional para ver y para trabajar también con falta técnica pero de argentinos en el mundo hoy no hay nada ya mañana va a haber un poquito más de cargado porque me parece que hay partidos de Euroliga así que vamos a estar un poquito más complicados pero para hoy solamente básquet local muy bien muy bien es lo más importante tener algunos un par de días de descanso con respecto a la actividad de los argentinos hoy estaría jugando en realidad dentro de las chicas Lucio Operto pero recién se va a incorporar en el mes de enero a su universidad por eso no no verá acción y recién saltaremos con la acción de los argentinos el próximo miércoles ¿no? porque ahí va a haber partidos postergados le doy una pregunta sobre el final Redivo no jugó ¿no? no Redivo no jugó tampoco jugó el once jugó ayer el Monferrato pero Lucio Redivo sigue sin aparecer en las planillas estadísticas así que no todavía no está cuando esté intentaremos rastrearlo intentaremos buscar sus videos pero por ahora no está ¿está segura? muy está chequeado o sea ¿usted confía en el borracho que hace la planilla? no y confío en la página de la A2 de Italia donde dice que no jugó o sea pero confía en el en el en el que toma con mi vida porque hasta hasta tomado fíjate que no cayó en el que Redivo jugó no no confío confío hasta ahora no ha fallado así que sí bien bien él ha fallado hay que decir pero no lo digas al aire no no ha fallado pero no tan gravemente no no o sea que jueguen o que no jueguen ahí no le pifió nunca no jamás bien 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 hablando de Redivo quizá el miércoles esté jugando el partido postergado por la primera fecha ante el Verona pero veremos si puede estar jugando Lucio por lo pronto va a jugar el Monferrato así que esa le voy avisando a la gente que dice que juega Redivo estén atentos por lo menos estamos charlando con él para ver las causas pero seguro que no jugó si si esta semana voy a prometo hacer un repaso de causas y consecuencias de por qué no están jugando algunos jugadores que nos preocupan como por ejemplo Bruno Zerela que tampoco está jugando ni en la Champions ni en el básquetbol italiano así que es otra de las bajas usted me dijo que lo vio viajando por ahí lo vi trabajando con su proyecto claro pero eso se quedará para explicación en redes sociales porque Pulgar nos está diciendo que nos tenemos que ir si si no no yo ya estaba redondeando este tema como para que nos quede claro toda la toda la información entonces Redivo no jugó y nosotros nos encontramos el próximo lunes ahora ya se viene el regreso en Oveira Pérez Ale Pérez con el regreso de básquet analógico después de eso estará Sergio Caneschi con su programa con Orígenes y después un poquitito más tarde en Bocasla así que toda la información del básquetbol estamos donde tenemos que estar nos encanta estar donde tenemos que estar y nosotros nos encontramos el próximo lunes con más expedición al viceeleste recorriendo el mundo y persiguiendo a los argentinos junto a Iso Bató Gracias por ver el video